Vamos a continuar con las entrevistas en este programa y está con nosotros el ingeniero Pedro Peredo Medina, él es director, y usted lo sabe porque ha estado aquí varias veces antes, que está del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato, la dependencia encargada de construir escuelas sobre todo. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación, es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues la tarea que siempre realizan ustedes, esta vez anunciado ya por el Gobernador del Estado, tiene una modalidad diferente en el arranque del año, que es echar toda la carne al asador y empezar a concursar obras desde las primeras semanas de enero, ingeniero. Claro, es permanente el trabajo del Instituto, el Gobernador en días pasados hizo un anuncio muy importante que mantiene a Guanajuato en un círculo virtuoso durante la administración del Gobernador Márquez, en lo que respecta al programa de obra pública. El Gobernador anunció una inversión ya para iniciar en estos primeros días del año por tres mil millones de pesos para ejecutar en todo el Estado. Son obras muy importantes que se van a estar realizando y en el caso específico del INIFEG también no puede ser la excepción. Traemos una inversión muy importante de setecientos cincuenta y siete millones de pesos. O sea, de esos tres mil ustedes ocupan un porcentaje importante, que será un 15, 20%. Exacto. Y si vamos en cuanto al número de acciones, el Gobernador anunció trescientas veintinueve acciones de esos tres mil millones de pesos y en lo que refiere al INIFEG son ciento cincuenta y cuatro acciones con setecientos cincuenta y siete millones de pesos. La mitad, más o menos. Prácticamente en cuanto al número de obras. Lo que me dejó a mí claro este anuncio de Miguel Márquez es que lo que a principios de año siempre se presentaba como un impasse, como algunos meses o semanas, en el mejor de los casos, de detener la obra, esta vez se va a tratar de superar, que va a haber una continuidad. Es exactamente lo que se ha venido trabajando en esta administración del Gobernador Márquez. En estos momentos ya estamos listos para iniciar, no con la planeación, con las licitaciones, no. Ya estamos listos para iniciar con la ejecución de las obras. Todos, como tú bien mencionas, todos sabemos que el ciclo natural o el ciclo ordinario de la obra pública era que a partir del mes de abril, del mes de mayo, apenas se iniciaran con los primeros, con las primeras contrataciones o ejecuciones de obra. En este caso, Guanajuato ha sido la excepción. En Guanajuato ya estamos listos arrancando obras desde los primeros días de este año, lo que significa empleos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué antes no se podía ir ahora así? Pues es un trabajo intenso que se ha venido haciendo, no de un día o una semana anterior, sino con una planeación muy eficiente, lo cual nos ha permitido, en base a las gestiones de nuestro Gobernador, tener el recurso a tiempo, nosotros ir preparando los proyectos, ir preparando las licitaciones, generar los contratos, y eso da como resultado que ya en los primeros días de este año estemos listos para iniciar las obras. Y eso nos genera una gran derrama económica. En el caso del INIFEG, con estos 757 millones que contratamos, estaremos generando más de 12 mil empleos directos en todo el estado de Guanajuato, lo que significa que va a haber albañiles, electricistas, fontaneros con trabajo, más los empleos indirectos que también van con la obra. Como es el caso de las ferreteras, como es el caso de los señores que venden ladrillo, arena o grava. Transporte. Transporte, hasta la señora que vende comida fuera de las obras. ¿46 municipios cubiertos? En este caso, con las contrataciones que estamos arrancando, en el caso del INIFEG, tenemos 40 municipios donde vamos a estar interviniendo desde estos primeros días la inversión. Y conforme transcurra el año 2016, vamos a... ¿Habrá más dinero aparte de estos 700 millones? Va a haber más dinero, sí. El gobernador ha hecho muy buenas gestiones. Entonces, ya tenemos una bolsita adicional a estos 757 millones de pesos por 1.100 millones de pesos, que ya los tenemos confirmados, ya los tenemos también listos y ya estamos también próximos a iniciar la contratación. ¿Están pegándole a los 2 mil millones de pesos solo en obra educativa? Esa es la intención. Yo creo que vamos a sobrepasar los 2 mil millones de pesos. ¿Obras grandes, ingeniero? ¿Pequeñas aulas? ¿O hay de todo? Hay de todo. El gobernador nos ha pedido privilegiar la obra social. Sabemos que en el caso de la obra educativa, en sí, una aula se pudiera considerar como una obra pequeña, de un monto de inversión mínimo, pero el beneficio social que aporta esa aula es inmenso. El que los niños, las niñas tengan un lugar digno, limpio, seguro, donde tomar sus clases, pues les permite estar aprovechando la educación y aparte estamos conformando la infraestructura educativa con otro tipo de instalaciones, como son las instalaciones deportivas que estamos haciendo dentro de los planteles escolares, en el que ya cada una de las escuelas tenga su cancha, tengan sus techados, tengan sus laboratorios, tengan sus salas de cómputo. En fin, estamos fortaleciendo y complementando la infraestructura educativa aquí en nuestro estado, desde el nivel de educación básica hasta el nivel de educación media superior y superior. ¿Escuelas con internet ya también? ¿Esto se va generalizando? Nosotros como instituto dejamos todas las preparaciones para que ya una vez que entregamos la obra a la Secretaría de Educación, ellos hagan sus contratos y puedan acceder a la conectividad. Quiero mencionarte, ya en los proyectos de educación media superior y superior, en las plazas cívicas estamos generando unas islas de convivencia, les llamamos, en el cual van a estar conectados los muchachos en los recesos que tengan, pueden llevarse su laptop, pueden llevarse su tablet. ¿En las plazas cívicas de cada escuela? De cada escuela, donde ellos pueden conectarse a la red, vamos a dejar ya todas las preparaciones, donde ellos pueden estar conectados a la red. ¿En qué niveles? ¿Desde primaria? En este momento vamos a iniciar desde media superior y superior, ya estamos listos con nuestros proyectos. Reparatorios, universidades o tecnológicos. ¿Alguna construcción que destaque? No sé, de repente hacen ustedes nuevos CECITEX, nuevos AVE, etc. ¿Hay algo de magnitud también? Claro, en el caso de León hay obras importantes. Está la continuidad del plantel CECITE en San Juan Bosco, en el cual para estos primeros días ya estaremos iniciando con los trabajos. Ahí estaremos invirtiendo 6.6 millones de pesos. ¿CECITEX es el del Poli? No, es otro. Sí, es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Ahí estamos invirtiendo 6.6 millones de pesos. Una obra muy importante que ha sido muy demandada y sentida, y en el cual el gobernador nos ha pedido atender todas las comunidades aquí en León y en el Estado, vamos a hacer nueva una primaria que se llama Pragedis Guerrero. ¿Existe ya? ¿Se va a renovar el edificio? Existe ya, no tenía razón invertir en mantenimiento, más bien lo que necesitaba ya es una escuela nueva. ¿Cuántos años es la escuela del edificio? Pues no tengo el dato exacto, pero ya había cumplido su vida útil. ¿Y en la misma ubicación? La misma ubicación. Ahí está en la comunidad de San Juan de Otates, aquí en León. El gobernador nos ha pedido estar muy al pendiente de todas las comunidades en nuestro Estado. ¿No pierden clases los niños por estar... No pierden clases, nosotros con anticipación estamos avisando a la delegación de la Secretaría de Educación conforme vamos a intervenir los planteles para que ellos tomen las medidas precautorias, las medidas pertinentes y no dejar de prestar el servicio. Nosotros estamos invirtiendo ahí 9.8 millones de pesos, va a ser una escuela prácticamente nueva, de primer nivel, donde pues va a tener las mismas características esta obra que las que venimos desarrollando en las zonas urbanas, en cualquier parte del Estado. Entonces, pues... ¿Qué beneficia ahí a cuántos menores, a cuántos niños? Ahí prácticamente estamos haciendo 18 aulas, serían 400... ¿Una escuela grande? Sí, una escuela grande, son dos turnos, entonces serían más de 800 alumnos que de inmediato se van a ver beneficiados con esta infraestructura. ¿Otras comunidades por ahí cerca van a querer hacer lo mismo? Pues, obviamente se analizan las necesidades en dado caso de que en base a un dictamen que realizamos nosotros de la infraestructura existe esa necesidad, pues ya se buscará la manera de, pues, escoger, buscar los recursos y proceder con todo el proceso de la obra que se requiere. Ahora, estos primeros 700 millones de pesos tendrán que estar listos. ¿Cuándo? ¿Cuándo concluyen? ¿Cuándo están entregando ustedes obras? Nosotros, como hay obras de diversos tamaños, nosotros pudiéramos estar ya entregando obras desde el mes de febrero, porque hay desde construcción de bardas, de patios, aulas... Baños. Baños. Entonces, desde el mes de febrero, de las obras más pequeñas, pudiéramos ya estar entregando obras y conforme vaya avanzando el año, también, de acuerdo al tiempo de construcción, se van a estar entregando estas obras. Y traemos también... ¿Lo van a alcanzar los otros mil millones, ingeniero? Si no se aburen, ¿no? No, tenemos ya una planeación muy bien realizada en el instituto, en el cual, en base a esa planeación, generamos nuestro programa para atender toda la inversión. Obviamente, seguimos trabajando en la generación de proyectos para ir por más recursos ante la federación. En este año, aspiramos a presentar una cartera de 120 proyectos para el nivel de educación media superior y superior, buscando, pues, mantener a Guanajuato como el primer lugar nacional en cuanto a la atracción de los fondos concursables, donde la federación solicita a todos los estados sus propuestas. Nosotros, en Guanajuato, pues, hemos mantenido por segundo año consecutivo ese primer lugar. Entonces, queremos que para este tercer año se mantenga y seguir atendiendo las necesidades. Es un compromiso del gobernador que se ha venido atendiendo el darle la prioridad a la educación. Y desde la parte que le corresponde al INIFEG, venimos atendiendo esa instrucción del gobernador. Pero, dígame, ¿obras repartidas entre las empresas de todos lados? O sea, sobre todo las locales, si se hace obra en el norte del estado, son empresas del norte del estado. ¿Cómo manejan esto? Sí. Quiero mencionarte que del 100% de las obras que contratamos en el ejercicio 2015, el 100% fue para empresas guanajuatenses. Y las que fueron por licitación pública a nivel nacional, donde también hubo la oportunidad de que empresas de otros estados del país participaran, las empresas guanajuatenses, orgullosamente, dieron la cara, están cumpliendo, nos han demostrado con su profesionalismo, con sus resultados, con la calidad de la obra, pues que pueden hacer cualquier tipo de obra. Entonces, todo es en base a los procesos de licitación. Y en el caso de las licitaciones públicas, pues pueden participar empresas de cualquier parte del país. Y obviamente, las empresas de la zona donde se va a ejecutar la obra son más competitivas porque tienen menos gastos. Así es. Entonces... En los lados y en la carreo, etcétera. Entonces, eso es una parte que beneficia a las empresas de la región. Aprovecho para preguntarle, ¿el problema que tenían en San Luis de la Paz, en la comunidad chichimeca, ya quedó resuelto? Bueno, quiero mencionarte que al día de hoy sigue la Secretaría de Educación pues en negociaciones, analizando esa situación. La parte de la obra está suspendida. Nosotros... ¿Es una primaria o una secundaria? Es una secundaria. Nosotros iniciamos una vez que la Secretaría de Educación nos entregó la documentación donde acredita la titular, sí, la propiedad del predio, pero pues no estamos ajenos tampoco a que pues haya estos problemas. Muy bien. Y esperarse la conciliación. Ingeniero, pues no queda más que desearle que se cumpla este objetivo de agilizar mucho la obra en materia educativa y lograr todos los impactos benéficos en la economía de Guanajuato. Claro que sí. Lo valoremos si gusta, lo invitamos pronto, ¿no? Con todo gusto. ¿Cómo va caminando? Claro que sí. Y igual te invitamos a las entregas de obra que estaremos haciendo. Ahí estamos pendientes. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Esta fue la charla con el ingeniero Pedro Peredo Medina, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato, el INIFEG. Tenemos más entrevistas. Regreso.